La Corte de la Paz La Corte de la Paz La Corte de la Paz Están haciendo un video de bocas Si Acaso está tomando y yo soy muy chile ¿Como yo soy chile? La Corte de la Paz ¡Gracias! 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 Me parece que es la entrada Sí Mejor así a lo seguro porque ayer en el mercado no me grabó a mí Paseamos allá ¡Madre! ¿Quieres mi cartero? ¿Quieres que llevas tu teléfono? ¡Gracias! 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 Esta es la comadrita Hola amigos Estamos en la feria de San Pedro Carchá Es la primera vez que yo vengo Y esta comadre Vean estos telotes Los famosos telotes locos Llevan Mayonesa, salsa de dulce Son los más ricos y deliciosos de las ferias Bueno le voy a comentar Vean, vean, vean Le voy a comentar algo que Pues de hecho Yo no vivo muy lejos de acá Y pues antes sí como que tenía Más facilidades de venir a las ferias Siempre venía Pero en las noches porque hoy en día Naturalmente trabajamos Pero vean ese queso riquísimo que llevas A mí se me entojo Y venía Últimamente ya no he venido Ya llevo un par de años de ya no venir a las ferias Ya no mucho no voy Pero pues ahora creo que se nos dio la oportunidad De poder venir a ver Que encontramos de bueno y de rico En este lugar que es la feria del municipio De San Pedro Carchá ¿Qué le parece a usted? Bueno a veces estamos ingresando Y a veces estamos observando acá Los deliciosos elotes locos ¿Le gustan los elotes locos? Ah sí ¿Crees que lo primero que vamos a hacer Comprarnos un elote locos ahorita? Ay me parece perfecto Vaya pelitas No va a venir otras Y aquí por cola En serio cuando tienes un montón Porque son bien ricos ¿No? ¿Qué tal si tienen dos quetzalotes? Sí Pues cinco quetzalotes Vamos a probar un poco Hay que probar uno entonces a ver qué tal A ver qué tal Sí La verdad que Yo al menos es primera vez que vengo aquí Bueno aunque también hay que tomar en cuenta Que los mejores horarios para poder venir a la feria Es en la noche ¿Verdad? Porque la mayoría de gente pues viene en las noches Porque trabaja durante el día Y pues la noche como que está más fresca Se disfruta más y el panorama también se ve más bonito Según lo que yo sé Sí cabal sí Con chile Con todo por favor Es increíble que apenas estamos entrando y ya estamos comiendo Jajajaja Cabal Es que en serio bueno Naturalmente la gente visita Visita las ferias Sí por favor Poquita mostaza por favor Visita las ferias naturalmente porque Los elotes locos son un atractivo para comenzar O sea atractivo en el asunto ¿Verdad? De lo que uno puede consumir ¿Una feria sin elotes locos? No es feria No es feria No es feria No es feria Bueno Aquí está el elote Sí Vean todo lo que lleva Lleva queso O denme otro Denme otro ahí tú Ajá Lleva queso ¿Qué más? Mostaza Chile Así que vamos a dar Salsa dulce A la salud de los amigos Cabal Un poco de chile por favor Un poco de chile por favor Vamos Gracias Hoy si nos vamos Hoy si ya estoy grabando ¿Sabes qué es lo más chistoso? Está bien caliente Yo me quemé jajaja Vamos Aquí mire sus dulces Los dulces Claro Bueno y ahora estamos en el en otra área también En un área donde el Naturalmente la gente también Puse por ejemplo Estas pequeñas Como roscas Son unas deliciosas Ah y saben ¿Cuál es lo mejor de las verdes? Los dulces Es Son los bocadillos Por cierto Estos más o menos hay de 10 quetzales De 5 y de 15 me parece Y Estos dulces yo los he visto en Espicula Guatemala con la naturaleza Estos dulces Estos son dulces de pepitoria Vea ¿Cuánto vales? De 10 quetzales Ah aquí también hay de manía Manía Estos se llaman alborotos Y me traen muchos recuerdos Porque cuando yo era así como que Más pequeña Siempre Que mi mamá venía a la feria Por ejemplo O iba a la feria de Cobán Siempre nos llevaba Alborotos Que son súper ricos Me encantan los alborotos Sí Aquí está toda la gente Con eso te pintaba los labios Ah Sí La lengua Cada vez Ahí te pintas Yo sé que nunca van a dejar de grabar sin Empezamos a recorrer todo lo que es el Esos son los famosos churros Los famosos churros Yo me recuerdo Están calientes Sí Más dura Estamos haciendo video Vamos Estamos promocionando Por cierto Este lugar definitivamente No puede faltar en alguna feria Por ejemplo Las ventas de las pampalinas No Esas son plataninas Las plataninas que son también una delicia Los churros Los churros Que definitivamente calientitos Se tienen que comer Porque ya fríos Ya no tienen mucho chiste Y en el otro lado también Se encuentran las pampalinas Definitivamente son Son antojitos muy ricos De los que uno puede disfrutar Al venir a la feria Y ahora estamos ingresando Acá en la feria Del municipio de San Pedro Carché Y vemos que Pues de esta clase de ventas Son las que Las que sobran Por ejemplo Miren los licuados De piña ¿Cuál es tu favorito? Y cuadro de fresa A mi me gusta el de papaya ¿Que le parece el Elote loco? Excelente No la verdad que esta bueno Buenísimo Ese es el El sentido de la feria verdad La venta de los elotes Los churros churros bueno qué más divertido se pone en estos lados por las noches que está trabajando hacia adelante creamos seguimos rematando hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante seguimos rematando seguimos y estirando pantalones calagueras chufas carreteres toda la democracia hacia adelante cuya su color cuya su gusto su tamaño lo que le gusta hacia adelante hacia adelante pero que está diciendo que decía está trabajando o sea hacia adelante le damos frotas caminas traidoras caminas y niñas ¿qué pasa? hacia adelante más adelante no Está pequeña la feria, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!